Hola, soy Maximiliano Rodríguez. Bueno, lo que queda de la colección de motos son motos GP, uno en doce, y bueno, son una colección que vino acá a Argentina hace más o menos 8 o 9 años, que son 42, de un total de 56 que salieron a Europa. Bueno, las que llegaron acá las tengo todas, y de a poquito fui incorporando algunas más de la misma colección y otras de diferente marca. Acá tenemos algunas Altaya, que son de la colección, y algunas New Ray, que si bien no es la misma calidad que las Altaya, pero bueno, tienen un alto nivel de calidad. Bueno, tenemos algunas de Valentino, faltan algunas que empaqué, pero bueno, hay de todo un poco, Ducati, Honda, Yamaha, Kawa, me faltaría, bueno, alguna KTM actual que no han salido. Después, ahí también hay gilera. En total son 62, espero que se vaya incrementando la cantidad. Una que me costó mucho conseguir fue esta, o sea que es un amor un poquito más particular. Después esta de Marco Mirandri, que en realidad la compré porque no la tenía, pero cuando la vi, me gustó mucho, una Ducati. Un detalle que algunas, por ejemplo, la mayoría, que no tiene publicidad de tabacaleras. Fui completando esta, por ejemplo, la tabacalera MS, que bueno, no atraía, así que lo completamos. Esta, que es la de Alex Pargarro, y después me di cuenta que estaba la de compañero de equipo, Mika Calio, así que bueno, la tuve que comprar para hacer el equipo de 2010, para Mac Nuncati. Acá el famoso Randy Mámola, pero no, no soy de tanto de las carreras. Soy más del coleccionismo y de las miniaturas. Este es, creo que desde el año sesenta y pico, la Yamaha. Es una de las más viajas que tengo, viajas viejitas, o sea, viejitas a nivel modelo, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado esta parte, y bueno, un saludo a todo Latinoamérica, de acá desde Buenos Aires, y próximamente tenemos la exposición en la ciudad de La Plata. ¡Gracias!